Te alabo hoy, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados por la vida que me das. Te alabo hoy, 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 te doy las gracias por la nueva vida en ti, porque has perdonado mis pecados por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy, porque has perdonado mis pecados por la vida que me das. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Reciban mi saludo cristiano en el nombre de mi Cristo Jesús. Esta canción, te alabo hoy, hermosa alabanza, está en do mayor. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy, la menor, te doy las gracias por la nueva vida en ti, aquí, aquí, do mayor, do mayor, do siete, porque has perdonado, fa mayor mis pecados, sol mayor por la vida que me das, mi menor y la menor. Te alabo hoy, fa mayor, te alabo hoy, te alabo hoy. Lo que hice fue, fa mayor, sol mayor, do mayor. Para el tema del arpegio, es muy sencillo. Sería uno, dos, tres y volvemos. Uno, dos, y para el ver otra vez al banco. Te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy, te doy las gracias por la nueva vida en ti. Hoy has perdonado mis pecados, por la vida que me das, te alabo hoy, te alabo hoy, te alabo hoy. Sería básicamente entonces, este tiene dos, dos toques. Port�que. ¡Gracias! Empresa. Morar.